El valor del primer gol para Julián, la presión de tantas veces, el desgaste típico en él, menos participación en el... Contra la línea de rivales... Este Montiel, recupera esa pelota, antes Correa, después Messi, quedó golpeado Molina... Cayo, ganido, la pelota es de la Argentina, Correa, se va habilitado Molina, lo va a esperar en el alcanche, en el amago, y va a jugar atrás, respaldado por Enzo Fernández. Obviamente que necesita un tiempo de más Molina en este costado. La Copa del Mundo, viene Lío, ahí se soltó para Correa, dásela Lío, dásela Lío al piso, Cruzó y ganó. ...está muy completo, donde ya está Argentina instalada, con utilería, cocineros y demás, y vestuarios. Todo lo que ocurra durante cada día, esperando el comienzo de la Copa del Mundo, que ya vivimos... ...tras el penal que le atajó Rulli, último partido de eliminatorias, y el otro de Ben Bredetton, el inglés que juega para Chile. ...siga pidiendo, Enzo Fernández, otro Bicenzo, Martínez, hace un rato la... ...palón para Martínez, se viene con la pelotita Enzo Fernández, tocó para Molina, que está en centro, llegaba... Correa lo dejó Correa, no llegó... ...mueve el banco, Roa Reina, tiene la pelota Argentina, 5 a 0, la selección ahora... ...sin el quinto Correa, en el segundo tiempo antes... ...el asistente 2. ...muy bien, gracias. Enzo Fernández, mientras tanto... ...variante, pero Scaloni reaccionó enseguida, no le gustaron esos minutos con control de... ...23 minutos, Enzo Fernández, ya pasamos la mitad, recibe Paredes, Enzo Fernández... ...Molina, por Molina, ahí tocaría Fabio de Lima, la pide el de Brasil, lo fue marcando, lo farriando contra un costado... ...llegando por la pelota Fernández, va al centro, pegó a Enzo... ...más lo que está pasando. Linda pelota de Foyt para Correa, va Correa, toca Joaquín, dejó el varón para Enzo Fernández... ...que necesitaba un noveno defensor y Scaloni, más allá, la Samuel, que fueron defensores... ...Escaloni lateral, Ayari y Samuel centrales, interpretaron... ...el comienzo pronto, a Díaz estamos, el arranque de la Copa del Mundo, de lo que será en Albahite... ...allí estaremos, por supuesto, para Ecuador frente a Catar, aquí tiene la pelota Enzo Fernández... ...y cuánto ya, y cuánto ya, tiene la pelota Martínez, toca para Enzo Fernández, vení con nosotros, acompañarnos... ...15 seguido... ...dejaba la pelota al de Betis, tocando para Enzo Fernández... ...dos formados... ...ve para un par de cambios, mirá dos... ...Fernández, Messi... ...el balón que queda en Depol, uno de los que... ...para patear Messi, no abre afuera y es linda para Enzo... ...ahí está, ilumina Enzo Fernández, tocando para Depol... ...a ver Argentina, si tiene la chance en esta del sexto... ...la pelota ya para Montiel, llega Montiel... ...no llegó Montiel... ...atacando Emiratos Árabes... ...el área, le pega a esa pelota... ...nuestra Argentina, por supuesto... ...somos 10 Sports, aquí estamos con Juan Pablo Varsky, con Federico Rodas... ...en Emiratos Árabes Unidos, en Abu Dhabi... ...golea la selección, toca Messi... ...rebote y Ramadán... ...sal Emiratos, cruza Inzo Fernández, ataca Argentina... ...tiene la pelota... ...aquí la tiene Guido, allá adelante pide el Tuco Correa... ...llega el balón para Inzo Fernández, es la última, tiempo cumplido... ...mira su reloj, el árbitro... ...Nureltina, allá viene Molina, tocó para Inzo... ...solo de Paul, media luna, solo de Paul, el centro para Ilsa... ...amigos y amigas, final del partido...